Me dormí No importó que este fuera el fin Nunca creí Que yo podría vivir sin ti No puede ser Que tu boca me quiera así Todo cambió No me gusta más tu sabor Tanta desolación Rompe tu persuasión ¿Para qué? ¿Quieres volverlo a intentar? Mira, mírame, mira, mírame ¿Cómo se siente que te cuente que estoy muy bien? Mira, mírame, mira, mírame Se acabó No eres invencible Mira, mírame, mira, mírame ¿Cómo se siente que te le estoy queriéndome? Mira, mírame, mira, mírame Se acabó No eres invencible Uh, 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 uh Sorprende que esté feliz Me vas a buscar Ya no estaré para ti Buscas consolación Después de tu traición ¿Para qué? ¿Quieres volverlo a intentar? Mira, mírame, mira, mírame ¿Cómo se siente que te cuente que estoy muy bien? Mira, mírame, mira, mírame Se acabó, no eres invencible Mira, mírame, mira, mírame ¿Cómo se siente que te dejé queriéndome? Mira, mírame, mira, mírame Se acabó, no eres invencible Pedí todo lo que te pude dar Abrí mis ojos a la realidad Así que ya verás No eres invencible Mira, mírame, mira, mírame ¿Cómo se siente que te cuente que estoy muy bien? Mira, mírame, mírame, mírame Se acabó, no eres invencible Mira, mírame, mírame, mírame ¿Cómo se siente que te dejé queriéndome? Mira, mírame, mírame, mírame Se acabó, no eres invencible Mira, mírame, mírame, mírame Mira, mírame, mírame, mírame Mira, mírame, 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 mírame